Tú me eres el mío Cártan yo mi sin sonido Puedo morir sin el mío Y ahora, bien tú me eres el mío 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 Puedo morir sin el mío Y ahora, bien tú me eres el mío Y ahora, bien tú me estás, y ahora, bien tú tú me eres el mío Y en un dulce me quedan en el mundo Madre, mamá, 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 mamá Ucasí, si es mi chúm Cada morir sin a ti Y en un dulce me quedan en el mundo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.